¡Hola chilleros! Hoy os hago un vídeo diferente y es que os vengo a hablar sobre mi experiencia de compra en la página web Divine. Yo era la primera vez que hacía pedido en esta web y la verdad que he alucinado, quédate hasta el final del vídeo y lo entenderás. Es una tienda online de perfumes de equivalencia que tiene más de 600 referencias, tienes de todas las marcas que puedas imaginar, entra para verlo. Puedes encontrar perfumes de mujer, de hombre, unisex, de niños y también puedes filtrar por marca o por descuento, echa un vistazo porque seguro que alguna te encaja. Es cruelty free, yo he elegido este perfume para mi marido que es el equivalente a Bleu de Chanel, me salió por unos 12 euros, pero con el código BEVUELTA te hacen un 5% adicional de descuento. El paquete me lo entregó GLS, yo lo pedí por la tarde y me llegó a las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, menos de 24 horas ya lo tenía en casa, increíble la realidad de esta página. Y os enseño lo que viene dentro del paquete que trae una muestra y así lo puedes oler antes de abrir el perfume y si no te gusta el olor puedes devolverlo. Pero como te he dicho es una web de equivalencias y si tú ya tienes un perfume que te gusta puedes comprarlo aquí por mucho menos dinero. También os envían unas chucherías, un descuento en la página web de Divine Buket, el catálogo de virtual que lleva un QR con el que puedes acceder a su página web. En mi caso pedí esta para mi marido sin tener ni idea del olor pero el perfume de Chanel costaba unos 100 euros así que supuse que olería bien. Y te dejo en la descripción del vídeo el link directo a la página de Divine con el descuento. Échale un ojo y si te animas me cuentas. ¡Un besito!